¡Ey! ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? El doctor. ¿El doctor se fue? Ándala por... ¿Tiene problema? No, para que me explique dos o tres vainas. ¿Qué cosa? Bueno, es que a ti yo te voy a decir. A ti te voy a decir. ¿Siéntese? Pues porque no, yo podría entenderlo. Ajá. Sí. ¿Y tú sabes mucho de eso? No, pero he escuchado y tal vez la referencia que no tiene. ¿Tú sabes de esa vaina? ¿De qué? De vaina, de bimbola, hay cosas de esas. Creo que estaba hablando. Qué freco usted. ¿Y qué es que estaba hablando? Sí está bien, pero... Él está hablando de la parte de los... ¿Cuál es su problema? No te apures, yo que hablar con él. Ah, bueno, pues ¿y entonces? Anda... ¿Se fue? Sí, ya se fue. ¡Mira los coles! ¿Estás fracasando? ¿Eh? ¿Estás fracasado? ¿Fracasado? Yo tengo un nuevo muchacho, ¿y tú? Eso no importa, eso no tiene que ver. ¿Cómo fracasado? ¿Cómo fracasado? ¿Cuánto tienes tú? Yo no tengo ninguno. Entonces no tienes intimidad. ¿Pero por qué no quiero? Porque no tienes intimidad. Bueno, pero ¿por qué no quiero? ¿Tú quieres tener uno? ¿Eh? ¿Quieres tener uno? Sí, yo quiero tener un bebé. ¿Qué? ¿Yo te puedo ayudar? No, 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 pero en mi tiempo. En mi tiempo con quien yo decida. ¿Ya cómo te está cobrando el tiempo? ¿Qué freca usted? ¿Eh? Cuando yo decida es lo que quiero decir. ¿Qué vaina es? Se fue. Bueno, ya se fue, ¿qué va a hacer? ¿Se va a matar ahora? No. ¿Tiene muchos problemas? No, ¿de qué? No digo yo, porque él estaba hablando de eyaculación precoz. ¿Qué es esa vaina? Que, como que, como que, muy rápido. ¿El qué? El, o sea, termina el acto muy rápido. ¿Y el acto de qué? El, el coito. No, no, tan coito, ¿no? ¿Qué vaina es? El acto sexual. Ah, el acto sexual, muy interesante eso. Sí. Sí. ¿Usted va rápido o al paso? Depende del trago. Sí, porque el robo es interesante, ¿sabes cómo es? Ajá. Sí. Ya. ¿Tú no bebes? No, yo no bebo. ¡No me ponga la mano! ¡Caramba! No me de, no me de. La mujer que le da al hombre, tiene problemas. ¿Problema con qué? Porque la suenan. Ajá. O sea, que usted me está amenazando a mí. Claro. ¿Usted sabe qué le pasó al último que me amenazó, verdad? ¿Qué te dio? Murió. ¿Murió? Sí. ¿De qué? Murió. ¿De qué? De los golpes que le di yo. ¿Tú? ¿Con qué tú le di te golpes? Ah, bueno, yo tengo, yo tengo mis trucos también. ¿También? Sí. Qué vaina esta muchacha. ¿Pero qué yo vengo aquí? Pero es verdad, yo tengo mis truquitos. Yo quería hablar con el doctor, porque hay una serie de vainas que me han dicho que funcionan para eso. ¿Qué cosa? Díganme a ver. Para, ¿sabes? ¿Para qué? Ah, para la disfunción eréctil. No, es cuando no levanta la cabeza. Disfunción eréctil se llama eso. Disfunción eréctil se llama eso. Disfunción eréctil. Disfunción eréctil. Disfunción eréctil. ¿De cambiar o no? Ah, bueno. Mira, yo no es para mí, es para un primo mío que tiene ese problema. Ah. Sí. ¿Entiende? ¿Usted tiene cara de tener ese problema? No. Ay, no. ¿No? No, yo estoy dispuesto a cualquier vaya contigo. ¿Cómo es? Oye. ¿Usted un besito? Chay, chay. Mira, para los remedios él tenía que decir aquí para eso. Ah, porque usted sabe del tema. Miembro de Carey. Tú prepara parte del Carey y te la pega. Teticulo de toro. Eso no hace nada. ¿Que tú has comido? No. ¿Tú has comido el teticulo de toro? No. ¿Ni del llanero? No. ¿Cuál es el del llanero? Cosa de toro. ¿Entiendes? La parte del toro. Ajá. Esto se hace y se pide. ¿Y qué es del llanero? ¿Eh? Romo con aspirina. ¿Eh? Romo con aspirina. ¿Con aspirina? Para chacar. ¿Para qué? Para muchachas. ¿Y usted no conoce la viagra? Viagra, pero muy cara. ¿Usted sabe qué también? Una muchacha vagabunda. Que se vea bien, que tenga... ¿Sabes cómo es? Huevo de bubí. ¿Tú has comido huevo de bubí? ¿Cuál es? ¿Qué es eso? Un pájaro que pone huevo y tú te lo comes y sale por ahí, carajo. Y la cerveza. ¿Ustedes no le digan cerveza, huevo de cordoní? ¿Tú con la cabeza? Ajá. Esta es cerveza, huevo de cordoní, niemolega y templanervio. ¿Eh? Niemolega y templanervio. Todos juntos. ¿Cómo? ¿Qué es lo tercero que usted dice? Templanervio. ¿Lo ven de macarril? No molega. ¿Y qué es eso? Oh, son preparados. ¿Cómo que se llama? Y esta es para los varones que no beban. Por favor. Mi chinola. Chinola con ginebra. Eso tumba la... Baja la prima del nola. La falta de práctica de los varones. ¿Entiendes? Es verdad. La prangana. Los problemas de dinero. Una mujer vieja. Tumba también. Eh... Una mujer peliona. También. ¿Es verdad? La luz que no hay. Y el baño. Cuando la mujer no se baña, pues los dolores. ¿Tú entiendes? Cuando se va la luz, ahí se va. Mire, la querosa. Váyase de ahí. ¿Tú te vayas bien? Cochino. ¿Eh? Cochino vieja. Contigo no hay problema. ¡Déjame tranquila! Contigo no hay problema. ¡Déjeme! Venga acá ahí. Cochino. Mira, está desbarazando el té. Señores, se ha acabado el programa. Muchísimas gracias. No me pongas la mano. Tú estás loca, yo te pongas la mano. Tú estás desesperada ya. Tú estás desesperada. Nos vemos.